bien amigos turno para la música ahora y aquí están viendo todos ustedes en casa este nuevo trabajo de antonio rey el músico y compositor gaditano el es de barbate que nos acompaña en el programa de hoy llegó a casa es el nombre que da título a este tercer trabajo discográfico que nos va a presentar en la jornada de hoy lo primero que vamos a hacer es saludarlo antonio bienvenido al programa muchas gracias cómo estás muy bien muy bien mucho calor pero muy bien encantado estar aquí con vosotros igualmente antes de conocer un poquito más de sobre este trabajo qué temas los componen y bueno y hablar un poquito de la trayectoria vamos a escucharlo directamente la música por eso decía que la música es protagonista y si te parece te vamos a escuchar antonio cómo se llama el tema que vas a tocar este es el tema el tema número 9 del disco y se llama otra oportunidad otra oportunidad pues te escuchamos después charlamos te parece muchas gracias siento que me falta el aire que no puedo respirar ha ocurrido todo desastre que no he podido evitar acariciando de nuevo un rostro que me acabo de inventar a ver cómo salgo de esta que será lo que me espera te busco mil veces te extraño como siempre a llame en tu vida no corras tan a prisa te quiero otra oportunidad no te volverá a fallar te quiero otra oportunidad para que pueda llegar Quiero otra oportunidad que será la última vez Quiero otra oportunidad, esta vez no voy a perder Soy como un pájaro herido con una falsa sonrisa Esperando en tu tejado que me abras tu guarida Eres como aquel verano que me dio la vida entera Yo ahora soy como el invierno que no tiene primavera Échame una mano y no dejes que caiga Quédate a mi lado a saber cómo la tormenta pasa Quiero otra oportunidad, no te volverás a fallar Quiero otra oportunidad para que puedas llegar Quiero otra oportunidad que será la última vez Quiero otra oportunidad, esta vez no voy a perder Quiero otra oportunidad, esta vez no voy a perder Quiero otra oportunidad, que insisto, está aquí en este disco Tercer trabajo en solitario de Antonio Rey Y que como él comentaba es la canción número 9 Que nos ha tocado aquí en este programa Bueno Antonio, lo primero es el título Llego a casa, porque ahí hay una historia detrás muy bonita Bueno, en parte es un tema que rescaté hace ya unos cuantos años Y concretamente lo escribí en un viaje de vuelta a España Porque estuve viviendo un tiempo en las Antípodas Concretamente en Nueva Zelanda Y bueno, llevo ya más de 20 años en esto de la música Y bueno, fue un viaje de vuelta Y me puse a escribir en el avión esta canción Casi la terminé Y bueno, 10 o 12 años después de aquel acontecimiento Pues me acordé de esta canción Decidí rescatarla Y tuve claro que iba a ser el título de este trabajo Además, quizás ese viaje marcó un antes y un después en tu carrera Pues sí, un antes y un después en mi carrera Y en muchas historias Porque bueno, el amor me llevó allí Y me trajo aquí de nuevo, ¿sabes? Y bueno, a partir de ahí pues mi vida dio un pequeño vuelco Retomé muchas cosas Terminé la carrera, mis estudios Evidentemente nunca he dejado la música Desde el 2006, que fue aquello hasta hace un año y medio Que empecé con este proyecto Pues he colaborado, he seguido haciendo grabaciones También bueno, como te he dicho Acabé mi carrera He ejercido de profesor también Y bueno, de un tiempo a esta parte Pues nada, lo que he hecho es estar con mis proyectos musicales Y hace un año y medio pues me embarqué en este último trabajo Que ha sido un parto doloroso, lento Pero bueno, al final he acabado muy contento Por cómo ha quedado el disco en sí Y bueno, pues ahora tú sabes cómo es esto Ahora hace falta lo... No sé si lo más importante Pero creo que casi, casi Un poco o bastante suerte en ese sentido Que el público te conozca un poquito más Aunque ya te conoce de tus dos trabajos anteriores Sí ¿Qué se van a encontrar? Hay diez temas como has apuntado anteriormente Háblanos un poco de esos diez temas que hay ¿Qué ha cambiado con respecto a los discos anteriores? Háblanos un poco de ellos Bueno, yo el disco lo defino un poco Como una especie de viaje de ida y vuelta Porque si miras el disco El primer tema del disco se llama Voy Es como una especie de viaje Que hago Y el último tema Que es el título que le da Que le da, digamos título Valga la redundancia al disco Se llama Llego a casa Es como una especie de ida y vuelta Y bueno, es un disco básicamente de rock ¿Sabes? Y en ellas te vas a encontrar un poco letras Que hablan un poco de todo Del amor, del desamor De frustraciones, de superaciones Hay letras un poco más íntimas Otras no tantas Pero bueno Yo creo que el que escuche este disco Independientemente de sus gustos musicales Se va a sentir identificado con algunas de las canciones ¿Quiero y no puedo? ¿Tiene algo que ver con el amor o con otro asunto? Sí, bueno, con el amor y con diferentes facetas en la vida Alguien que quiere encauzar un proyecto Y quiere y a veces no puede por diferentes circunstancias Alguien que quiere y no puede porque está enamorado Y quiere dejar eso atrás pero no puede Es como un quiero y no puedo Porque sin ir más lejos El estribillo dice algo así como Quiero y no puedo, quiero y no quiero Quiero soltarte y no dejarte Entonces es un poco Digamos como decimos por aquí Esa enganchadera que tiene uno A querer dejar un proyecto que desea Pero no puede Pero al mismo tiempo no puede dejarlo Porque quiere llevarlo para adelante ¿Ocurre lo mismo con No me despierte? ¿También hay dualidad o no? Sí, hay un poco ahí La letra también habrá un poco Tiene ese tinte Donde el amor también juega su carta Y va un poco en ese sentido Decías anteriormente Que has grabado discos con tu anterior grupo ¿Era Local 23? Sí, es la banda con la que empecé Hace ya más de 20 años Con la que hice dos discos Y bueno, las circunstancias y la vida Pues a veces en una banda hay músicos ocasionales Y músicos circunstanciales Y músicos vocacionales Yo pues me tocó Hacer de compositor, de cantante Y bueno, a finales del 95 Pues el grupo se disolvió Y yo pues empecé mi carrera en solitario Me fui a Madrid Allí comparte piso y experiencia con otros músicos Toqué en diferentes locales De ciertos renombres de Madrid Como Libertad 8, Café La Palma Dos años después de esa movida Pues estuve en un disco compartido con varios autores Eso fue en el 97 En el 98 se repitió la misma historia Y en el 99 la discográfica Pues que lleva como esas dos historias comentadas Pues decidió lanzarme mi primer, digamos Trabajo en solitario Que llevaba por título Imaginé una vez Y ya después de eso Pues nada, desde el 99 hasta el 2003-2004 Y haciendo cosas, colaborando Muchas carreteras Y en el 2004 Pues me proclamé ganador del certamen de canción de autor Que organizaba la Junta de Andalucía Y el Instituto Andaluz de la Juventud Gracias al cual pues salió mi segundo disco Perdón, en solitario Y que me llevó también a diferentes sitios Y bueno, eso fue en el 2004-2005 Y a partir de ahí pues hasta ahora Pues lo que te comenté un poco anteriormente Antonio tiene la misma ilusión Que cuando local 23 ¿Queda algo de ese Antonio? ¿O son dos personas, digamoslo así, diferentes? Bueno Es muy típico decir que Que bueno Sigo siendo el mismo Pero no No es así No es así Evidentemente los años pesan Te hacen madurar Te hacen tener experiencias Ver las cosas de otra manera Y no soy el mismo Siempre algo queda, lógicamente Pero no soy el mismo La ilusión Pues sí, la tengo Claro que la tengo Porque si no, no estaría aquí ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Pero soy consciente de que la música En estos últimos 20 años Ha cambiado mucho Cambiamos mucho La ilusión de Internet De las redes sociales Por una parte Le ha hecho un favor a la música Pero por otra parte Le ha hecho un flaco Digamos, favor a la música Porque bueno Hoy en día Pues el disco físico está muerto Y los grandes venden el disco La cosa de sacar un disco Es planificar una gira Pero bueno La ilusión está intacta Bueno Este tercer trabajo Has comentado Si no te entendió mal ¿Año y medio te ha llevado? Sí, año y medio en el estudio Aunque verdaderamente Antes de meterme en el estudio Recopilar notas Canciones un poco Que tenía ahí en el desván Sin terminar Como la que le da título al disco Y todo Pues incluso más Pero lo que es a la hora De meterme en el estudio Empezar con el proceso De lo que es producción Grabación Mezcla Y todo lo que conlleva El disco Pues sí Más o menos un año y medio Y ahora estás de promoción Como es lógico Sí ¿Hasta cuándo aproximadamente? Pues mira Yo en principio La promoción La estoy Estoy dedicando prácticamente El verano a ello Porque quiero empezar Con los directos A partir de septiembre O octubre ¿Sabes? Y evidentemente Si salen cosas Ahora en verano Pues y puedo aprovecharla La aprovecharé Porque paralelamente Como músico Tengo también otras formaciones Con las que me muevo en verano Porque tú sabes Cómo es el verano El verano Y sobre todo En la zona de chiringuitos Y de locales de verano Pues tiran más de banda Que se dedican a hacer covers Versiones Y concretamente Yo tengo un tributo también Porque me gusta mucho Polis Tengo un tributo Un trío a Polis Y tengo también Y colaboro con otros músicos También Y bueno Evidentemente a mí Lo que me interesa Es mi proyecto Que espero que arranque A partir de septiembre ¿Tienes ya alguna fecha cerrada? O estás en ello? Ayer mismo me llamaron Para el festival No sin música En Cádiz ¿Vale? Tengo que concretar hoy A ver si lo hacemos o no Porque evidentemente Hay muchos factores Los músicos No tocan gratis Entonces depende De las condiciones económicas Pues Pues lo haré o no Dependiendo de cómo Claro Bueno Hemos dicho Son 10 temas Que estás muy contento Sí Yo sé que es difícil de elegir Porque quiero que me digas Un tema Que por las causas que sea Te guste más que otros Yo entiendo que los 10 son tuyos Y que duelen Pero me gustaría que hicieras ese esfuerzo Antonio Que eligieras un tema Un tema Y expliques el motivo Un tema Pues Si lo echamos Porque lo tengo hecho a suerte Mira hay un tema Que me gusta mucho Que es el 7 Que se llama No me despiertes Ajá Que digamos No es de los dos Que se han presentado como single Y es tampoco el título del disco Que llegó a casa Pero es un tema Que me gusta Como ha quedado Y la onda que tiene Porque quizás El tema tiene un pequeño guiño En cuanto a las guitarras A uno de los grupos Que siempre me ha gustado Que ha sido Police ¿Sabes? Y es un tema con el que sí Que me siento a gusto Cuando lo escucho Y cuando lo toco Bueno pues este título No me despiertes Va a servir para Para desearte mucha suerte Para que no te despiertes De este sueño Para que sigas Y que pronto vuelva Para presentar un cuarto Un cuarto disco Que eso será muy buena señal Así lo espero Espero que este Sirva un poco Como punta de lanza Después de Algunos años ya en esto Pero Pero Espero Que el disco funcione Y volver Aún más si cabe Con fuerza Renovada Desde lo que sí Cuando uno tiene gana Y ilusión Y pone el corazón Llega el trabajo Y la recompensa A ver si es verdad Antonio Muchísimas gracias Por estar este minuto Gracias a vosotros Por acogerme Aquí en Jerez Y nada Un gustazo estar contigo Y con todo el equipo De Onda Jerez Televisión y Radio Y nada Espero volver pronto Y aquí meteréis Para lo que deseen Pues cuando quiera Ya sabe dónde estamos Muchas gracias No sin antes recordar Recuerden Antonio Rey Llegó a casa Este tercer trabajo Discográfico En solitario Y bueno Que en casa No debe faltar Para disfrutar De su música Anteriormente Lo hemos tenido aquí Ha cantado para nosotros Pero ahora vamos a ver Un videoclip No te vas a escapar Vamos a tener Antonio Rey Para rato Así que vamos a quedarnos Con uno de los videoclips Precisamente Que dan contenido A uno de los temas De los diez temas Que forman este trabajo Así que seguimos Con Antonio Rey Voy a despejar Todas las dudas Que he tenido En tantas cosas Que están Y se irán Voy a destapar El frasco Donde se encierran Los fracasos Que están Y se irán Voy a abrir Todas las cartas Que se quedaron Cerradas Y que están Y se irán Voy a soportar Que estés ausente Aunque te tenga Tan presente Y no estés Y no estás Y voy Y no sé Cuando voy A regresar Cuanto de menos Te voy a echar Y voy Al otro lado De este mundo loco Que se mueve Poco a poco Y voy Y voy A donde siempre Quise estar Y estoy A punto De despegar Voy a soltar Esas cadenas Que me tienen Atrapado Y que están Y que están Y se irán Voy a derrotar A esos fantasmas Que me aprisionan El alma Y que están Y se irán Y se irán Voy a abandonar Todo este juego Que me quema Como el fuego Y que están Y se irán Voy a emborracharme Del futuro Y a derribar Todos los muros Que están Y se irán Y voy Y no sé Cuando voy A regresar Cuanto de menos Te voy a echar Y voy Al otro lado De este mundo loco Que se muere Poco a poco Y otra vez A la aventura Y que me cure La locura Voy a perderme De nuevo Pa' encontrarme Con quien quiero Pa' encontrarme Con quien quiero Y voy Y no sé Cuando voy A regresar Cuanto de menos Te voy a echar Y voy Al otro lado De este mundo loco Que se muere Poco a poco Y voy A donde siempre Quise estar Y estoy A punto de despegar Bueno pues si antes Teníamos la oportunidad De hablar con Antonio Rey Que presentaba su nuevo Trabajo discográfico Ahora vamos a ver Y vamos a tener la oportunidad De conocer más Sobre Sueños de Manzanilla Este libro Primer libro De nuestra siguiente Invitada De Estrella María Granados Marineto Que aunque ella es granadina Lleva afincada En nuestra ciudad Nada más que 25 años Y hoy está aquí Para hablarnos De este libro Bienvenida Estrella ¿Cómo estás? Hola buenas tardes Muy bien Encantada de estar aquí Acalorada Pero bueno Es algo que no podemos controlar ¿Qué le vamos a hacer? Es lógico Esta tierra nuestra Es acalorada Pues habrá que pasarlo Lo mejor que se pueda Y creo que es menos Que en su tierra En mi tierra azota el calor mucho Sí, sí Desde luego que sí Bueno Tenemos la ventaja De que allí Con la sierra Refresca por la noche Pero bueno Aquí tenemos la playa Muy cerca Efectivamente Que hay que disfrutarla Desde luego que sí Bueno Estrella Primer libro Sueños de Manzanilla Háblanos un poquito de él Bueno pues Este libro es de poesía Es un libro intimista He procurado fundamentalmente Plasmar sentimientos Y bueno Sobre todo Si llegas a leerlo Espero que sí Sí Pues te darás cuenta De que es como si Me desnudara Y cuando tú lo puedes leer Notas que Que me lees La entraña un poco Es un libro Que surgió Porque bueno Tenía una necesidad De escribir algo A raíz de una Situación así Un poco Difícil Que todos pasamos En la vida Ajá Y bueno Pues surgió La posibilidad De publicarlo Y bueno Pues ahí está Hace dos años Que salió a la luz Y bueno ¿Está contenta con él? Con el libro Sí, la verdad que sí Lo que ocurre es que bueno Es una tontería Que no reconozcamos Que verdaderamente No se puede vivir Hoy en día De la publicación De un libro Y mucho menos Cuando eres totalmente Desconocida para el mundo Los que vivimos En otro tipo De actividad Como yo por ejemplo Que me dedico A la docencia Pues bueno Escribir para mí Es como un hobby Y también Una parte muy grande De terapia A mí me sirve Mucho escribir Y bueno Pues yo La verdad que estoy Muy contenta Y por qué ese título Sueños de manzanilla Es muy bonito Me lo preguntan Muy a menudo Bueno Los sueños Es algo que Inherente a nosotros Es algo que Cuando dormimos Por la noche Incluso si tú Despiertas Y no recuerdas Lo que has soñado Soñar es algo Que está siempre ahí Con nosotros Y tener sueños bonitos Pensar en algo agradable Algo que se pueda Algún día Conseguir Que a ti te guste mucho Por un lado eso Y por otro La manzanilla Es algo que Cuando somos pequeños Cuando te duele un poco La tripa Tu mamá De soledad Una manzanilla Y te mejoras mucho Bueno pues son dos cosas Que yo uní Que son para mí Muy buenas Muy agradables Los sueños Y la manzanilla Y bueno Así salió el título Que es muy llamativo Muy bonito Me alegro que te guste Entonces si no entiendo mal Aquí hay muchos sueños De estrella Muchos sueños Muchos sueños Y con qué sueñas Bueno yo sueño siempre Con algo mejor La verdad es que Ya te he comentado Que a raíz de un De un periodo De mi vida Un poco duro Difícil De desencuentro Bueno pues mi terapeuta Me aconsejó Sabiendo que yo soy Una persona Que me gusta mucho La lectura Y también escribía Pero algo privado Ella me recomendó Que escribiera Lo que sentía Y bueno A lo largo de tres años En distintos momentos Pues vas por ejemplo Paseando Y un día te sientas En un banco Y en una pequeña libreta Que llevas en el bolso Escribes lo que en ese momento Pues te sugiere Una puesta de sol O un paraje En el que estás sentado O algo que te ha sucedido Ese día Y bueno pues que te ha Revuelto un poco por dentro Y lo quieres plasmar Yo pienso que Escribir es porque Quieres contar algo Entonces bueno pues Yo fui recopilando Con ayuda de amigos Pues todas esas cosas Que iba escribiendo Que al principio Las escribía para mí Pero surgió la posibilidad De bueno De editarlo Y de que Otras personas Que a lo mejor Lo leyeran en ese momento Pudiera servirle Y la verdad es que bueno Te La verdad que hay que ser Muy valiente Cuando tú Escribes algo Para que otro lo lea Denota mucha valentía No porque sea yo Sino porque yo Lo considero así Más que nada Porque este tipo así De Escritura Es algo tan íntimo Para Tuyo Es algo que tú sientes Entonces cuando otro lo lee Pues como que está Verdad Da miedo En tu recoveco interno Sumergiéndose Y entonces un poco Cuesta desprenderse de él Yo cuando me lo propusieron Créeme que al principio Dije no Yo voy a publicar un libro De ninguna manera Si esto lo he hecho para mí Pero luego la verdad es que Me lo planteé Y dije pues bueno A lo mejor alguien En algún momento puede leerlo Y le puede servir Como yo por ejemplo Que muchas veces En momentos de la vida Que tú lees un libro Y te ayuda Porque te aporta tantas cosas A mí la lectura Como me gusta tanto Pues yo pienso Que puede ayudarle a alguien también Lo que yo he escrito ahí Aquí hay amor Desamor Amor Desamor Hay felicidad Hay mucha esperanza Muchos sentimientos en general Muchas emociones En fin Yo espero que Si lo lees Ya me contarás Si te gusta Claro Hay un poquito de todo Si un poco de todo Sobre todo es importante Lo que acabas de decir El hecho de que pueda ayudar Otra persona A lo mejor alguien Se puede sentir triste Y lee un determinado poema Y resulta que da con la clave Si O le inspira en algo Por supuesto De todas formas Si te digo que la poesía Es una vertente de la literatura Que es un poco complicada No a todo el mundo Le gusta leer poesía En mi caso Es que yo he leído poesía Desde la adolescencia Y entonces Bueno Es algo que me gusta mucho Pero si es verdad Que La mayoría de la gente No le gusta tanto la poesía Es un poco más complicada Hay que leerla pausadamente Como trago a trago Despacito Porque como Si la lees muy rápido Te 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 emborracha un poco Y yo soy de muchas metáforas ¿Sí? Sí Entonces bueno Yo si lo lees Te aconsejo Que lo leas Pausadamente Saboreándolo Y bueno Espero que Que te guste Y si alguien más lo lee Pues que Le agrade Que me sentiré muy bien Claro que sí Bueno Decía anteriormente Que te habían empujado Para que dieras ese paso Por ti misma No lo hubiera hecho No Yo creo que por mí misma No lo hubiera hecho Fíjate Es que es complicado Yo te lo he comentado antes Creo que Que hay que ser muy valiente Pero lo he hecho precisamente Porque pienso que Y de hecho Muchas personas que lo han leído Me han dicho que les ha ayudado Y ha sido como un No sé Como una Un revulsivo Sí O un incentivo quizás Sí, un incentivo para mí Sí Después de un momento Un poco así Entre paréntesis Oscuro Pero ya verás Como tiene mucho Mucho De esperanza De ilusión Mucha claridad Y bueno Ya que se ha dado Ese primer paso Que es difícil Publicar un libro Sí, mucho Muy difícil ¿Tiene en mente ya un segundo? ¿Existe esa posibilidad? Tengo ya escrito uno Tengo ya escrito el segundo Sí Y bueno Estoy en conversaciones Con la editorial A ver si consigo Que me lo edite Es complicado Es que las personas Que somos absolutamente desconocidas Es muy difícil Que te editen un libro Porque bueno Tiene consigo unos costes Muy grandes Y al fin y al cabo No saben ellos Si tu libro Se va a vender O no Pero bueno Yo como sigo escribiendo Porque a mí Me sirve de terapia Pues sí que lo tengo terminado Y tengo empezada una novela Y bueno Yo espero pues que me Que estas conversaciones Que hemos iniciado Con la editorial Surtan efecto Y que salga a la luz Espero que sí Claro que sí Es también de poesía El libro De poesía Eso te iba a preguntar Poesía también ¿No? También poesía Porque otros géneros No te atreverías Sí, tengo empezada una novela Bueno, la tiene empezada ya Sí Pues entonces bueno ¿Por qué no, no? No sé Yo me estoy lanzando Un poco a otras cosas Veremos a ver Si sale o no sale Espero que sí Claro que sí Decía anteriormente Que tu trabajo Es de docente Sí Y bueno Pues esto también En cierta forma Puede ayudar O no puede ayudar A lo que quieres reflejar En este caso En este libro Y en los próximos Que van a venir Que entendemos Que van a venir más Por supuesto que sí Yo creo que sí Yo creo que la lectura Siempre Es como un remanso En el que tú te zambulles En el que tú te sumerges Y yo creo que siempre Siempre aporta cosas Siempre yo creo Cosas positivas Entonces Por supuesto que sí Yo no lo recomiendo Para niños pequeños Por supuesto Ajá Pero sí que Desde la adolescencia Hasta una edad avanzada Cualquiera que pueda leerlo Puede servirle Por supuesto que sí Y si a lo mejor Ha tenido Como todo nos ocurre Como te he comentado antes Un momento así Un poco difícil En el que tienes A lo mejor Que saldar un poco Una barrera Que se te ha puesto delante Creo que te puede servir Sí La verdad es que sí ¿Y es profesora De adolescente O de niños pequeños? No, no Yo soy profesora De primaria He sido profesora Muchos años De educación infantil Ajá Que en definitiva Es mi mayor No sé Yo es que Me encantan los niños pequeños Cuanto más pequeños Más me gustan Pero bueno Llegó un momento Que pensé Que quería también Bueno Probar con niños Más mayorcitos Y ahora doy clase De primaria Soy maestra En el colegio Del retiro Ajá Y bueno pues Estoy muy a gusto Me gusta mucho Mi trabajo Lo paso muy bien Los niños me aportan Cosas muy positivas Aprendo muchísimo De ellos Y la verdad que bueno Pues Estoy muy bien Muy a gusto Preguntaba esto Por si había posibilidad Si eran adultos O adolescentes De poder leer el libro Por eso lo preguntaba Sí Bueno Tengo muchos alumnos Que ya son adolescentes Y Algunos se lo han leído Y la verdad que bueno A mí me da Me satisface muchísimo Y yo pienso que sí Que les debe de ayudar Por supuesto Como escritora ¿Tiene un sueño? O Estrella se conforma De momento Y pasito a pasito Bueno Yo me conformo Con ir pasito a pasito Por supuesto que sí Tener un sueño Como escritora Continuar haciéndolo Porque es una cosa Que me enriquece mucho Que me ayuda personalmente Y bueno pues Continuar así Si da la posibilidad Surge la posibilidad De que pueda salir a la luz Pues estupendo Ya una vez que lo he hecho Pues ya no me da tanto miedo Claro Pero si no surge la posibilidad Porque es muy complicado Bueno pues ahí quedará Y si alguien puede leerlo En mi ordenador Y si no pues bueno Quedará para mí Y para las personas allegadas Bueno hay que ser optimista Y positiva Para alcanzar Además decía Y hablaba de esperanza Sí por supuesto que sí La esperanza nunca hay que perderla Por muy oscura que se vea Muchas veces Muchas veces el horizonte Se ve muy oscuro Pero Hay que tener siempre la esperanza De que el cielo abre Y que sale Una claridad que te inunda Y que te llena de esperanza Por supuesto que sí Si no tuviéramos esperanza Que sería de nosotros Sería la vida muy triste ¿Verdad? Pues casi nada Si no existiera Me parece a mí que Estaríamos reducidos a la nada Al estar siempre pesimistas Al estar siempre Pensar que todo está perdido Es verdad Y no fuera por la esperanza Me parece a mí que no llegaríamos lejos Desde luego Afortunadamente Afortunadamente Bueno pues Estrella Un placer que haya estado aquí con nosotros Un placer Que nos haya hablado de este libro Que vamos a recordar Sueños de manzanilla Que ellas personas que quieran Pues conocer más Sobre este primer trabajo de poesía Es un trabajo de poesía Donde la esperanza es protagonista Bueno pues ya saben que En cualquier librería puede En la luna nueva En la luna nueva Puede adquirirlo Y bueno pues Leer esos sentimientos más íntimos De Estrella María Granados Que hoy nos ha acompañado en el programa Y que bueno Es medio jerezana A pesar de ser el nacimiento de Granada Pero bueno Es casi jerezana La opción por el tiempo que lleva Aquí en la ciudad Lo dicho Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Por invitarme Muchísimas gracias Y esperemos que haya un segundo libro Para que venga a presentarles Por supuesto Vendré encantada Muchas gracias Enhorabuena desde ya Muchísimas gracias Bueno pues vamos a hacer Una pequeña pausa en el programa Y a continuación vamos a seguir Con más asuntos Y con más protagonistas Hasta ahora So she said What's the problem Baby What's the problem I don't know Well maybe I'm in love Love Think about it Every time